¡Suscríbete! el duro de los tuyos fuertes el que se acostó con tu tía a.k.a. tu padre hoy le traemos la reacción a Don H Piu Gin, Briga, Liu Ke y Quioka Viene, reacción Wow, que movie ¿Estás bien? Ahora pregunta ¿Cuántos tiros tú crees que esos tigres tiraron para meter esa? If there's a good power player, uno solo If there's a good power player Uno solo, yeah ¿Y si no hay? Como 15 That was a good transition there Don H Espérate Aguántate Otra patrón un poquito No me menciones que mando dos shooters metió de bonis En tu mismo entierro prendemos doblones En tu mismo entierro prendemos doblones Factor Don H speaking right now speaking right now yo manega yo on the low manega briga's like briga's flow manega i like i like don't watch it how don't i just like calm yeah calm yeah don't like it has a calm like calm delivery like listen to what i'm about to say and then briga just come with the briga combinación i 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 flash on you that's a good one safe sex safe sex i i love when artists combine themselves for lines like that i i i i that's just smart that's smart You better make that don't actually Pregunta del año El tiro 15 Don H, tú eres mío Don H, tú eres mío Pero tiraste como 15, 16 15, ¿tú querés mi tiro? Ese fue el número 16 Don H Don H, tú eres mío No te calles No te calles Hey, Javoy, Máfina, Máfina, Máfina Don H, Fichin Briga Rio King El Kiyoko Donde sucede toda la vuelta Shout out Don H That was good, that was good, that was good, that was good, that was good Don H, Fichin Briga Rio King, Kiyoko Luikin 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 Mala mía, mala mía, mala mía Controla tu energía Si no va a decir la vaina bien, no diga nada mejor Que has de callao Baina del diablo Don H Briga, Luis King Shout out Hard Boy Mafia Son duros los tigres Del enfado Muchas gracias por estar aquí No se olviden comentar No se olviden de darle like No se olviden suscribirse No se olviden Que si quieren que hubo unas reacciones Una vaina bacana, bacana, bacana Vaya al podcast Dejen un comentario ahí ¿Me entiendes? De la canción que ustedes quieren que nos reaccione Y no te metas en mano normal Ya ¿A lo oscuro? Te vea ¡A lo oscuro! 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 ¡A lo oscuro!